Es un gran desafío, pero estamos contentos de recibirlo a este proyecto dentro de la Secretaría de Extensión. Pensamos que tenemos otras herramientas, como el Centro de Cultura Emprendedora, el Centro Universitario PYME, CITIC, que creemos que pueden ser complementos también y se pueden articular perfectamente dentro de la Secretaría con este nuevo Centro de Formación Integral para el Trabajo. ¿Cuál es la impronta que se le piensa dar a este centro? Bueno, como el nombre lo dice y lo refleja, es formación integral para el trabajo. O sea, capacitar a personas en oficios, no solo capacitación desde el inicio en algún oficio, sino también que puede ser una actualización, jerarquización de una determinada trabajo y también en ciudadanía. O sea, esas serían las tres categorías o líneas, digamos, que se podrían estar desarrollando desde el centro. Pero todo apuntado siempre a lo que es la inserción laboral de personas que a lo mejor no tienen como meta o no pueden llegar a la universidad. Es una forma de acercarlos e invitarlos, digamos, como un primer paso a que puedan después sumarse a nuestras carreras de pregrado, grado, y si no, bueno, capacitarlos como para que tengan una salida laboral que les permita, digamos, una mejor calidad de vida. ¿Creen que este es un nuevo desafío para las universidades que puedan ayudar a vecinos y a vecinas en la formación para una rápida salida laboral? Totalmente, más en los tiempos en que está hace años ya nuestro país y lo que se avecina. Sabemos que van a ser tiempos difíciles, entonces creemos que acercar, digamos, a los sectores más vulnerables esta herramienta, digamos, que está contemplada dentro de lo que es la educación formal alternativa con una salida laboral rápida, capacitándolos no solo en la técnica para un determinado oficio, sino también con complementos que les permite y los acerque rápidamente al mundo laboral. Creo que sí que es una demanda que vamos a tener cada vez más las universidades.